Piensen en esto. Yo, de las izquierdas mexicanas, el único al que le tenía respeto era a Fernández Noroña. Al señor Gerardo Fernández Noroña. Creo que ese es su nombre, ¿verdad Gerardo? Vamos a verlo. Sí, Gerardo Fernández Noroña. De hecho ya lo he comentado, ahí en mis redes sociales está la foto. Cuando yo viajé a México en el año 2012 me lo encontré, por casualidad, un amigo mío, muy querido, me invitó a comer a la Colonia Condesa en la Ciudad de México. Hay muchos restaurantes de moda ahí, es como la Colonia de Moda. Y de hecho no me acuerdo si fue en la Condesa o en la Roma, en los límites entre la Condesa y la Roma, pero bueno. El chiste es que estábamos comiendo ahí y pues el señor Fernández Noroña estaba también comiendo ahí y como yo en aquel entonces lo admiraba mucho, me acerqué a él y le pedí tomarme un par de fotos con él. Y le dije, yo lo admiro mucho, yo soy artista visual y vengo desde Canadá a un viaje de trabajo, por favor tómese la foto conmigo y se la tomo. Y yo siempre lo he admirado, de hecho estoy suscrito a su canal de YouTube, siempre escucho sus webcams que a veces duran más de una hora, en fin. Pero yo tengo un amigo al cual respeto y admiro aún más y él me permitió en este video o para este video nombrar su nombre, decir su nombre. Y leer lo que escribió, porque él también está harto de las izquierdas falsas y mediocres. Su nombre es Arturo Saucedo. Un día voy a hacer un video de quién es para mí Arturo Saucedo. Pero yo lo admiro mucho y lo respeto aún más. Es un gran amigo. Yo lo conocí hace muchos años, cuando él era, bueno tenía unos espacios de radio, era locutor de música alternativa en el IMER, en el Instituto Mexicano de la Radio. Y ahí le voy a dejar con respecto a esa historia, porque la historia la contaré en algún otro video. Pero él también está harto de las izquierdas, entonces cuando yo posteé un video sobre, de Noroña, en el cual llama a votar y califica de, pues casi casi de traidores a aquellos que piden que no se vote. Pues mucha gente empezó a comentar, incluyendo a aquellos amigos míos que son aquellos ciegos y recalcitrantes izquierdistas que siguen besándole los pies a Morena y al peje. Y mi amigo Arturo escribió esto. Y lo repito, él me permitió leerlo con todo y su nombre. El comentario va directamente dirigido a Gerardo Fernández Noroña. Este dinosaurio, practicante de la corrupción y de las prácticas autoritarias que él tanto denuncia, lo conozco muy bien y se lo sostengo en su cara. Vino a Rusia cuando era diputado, integrante de la Comisión de Cultura. Yo era el curador del festival, no dice qué festival, pero obviamente es un festival de arte y cultura. Continúo. Casi me abofetea por no querer pagar sus gastos con mi tarjeta de crédito, cuando todos sus gastos habían sido cubiertos por la Cámara de Diputados. Con sobreprecio. Esto significa que hizo dinero con el viaje. Al regreso, no me recibió más, no contestó mis correos y no quiso pagar sus gastos. Estos que ascendían a más de dos mil dólares. Tuve que acudir a amigos que le expusieron para que pagara. Al final, pagó lo que quiso, unos mil quinientos dólares. Tengo sus correos y los de su asesora para probar qué clase de gusano es. Escoria que llama a votar. Luego yo le hice el comentario, gracias por seguir abriéndome los ojos, mi querido Arturo. Y él volvió a hacer otro comentario. El único que le abrió las puertas de la presidencia a Peña Nieto se llama Andrés Manuel López Obrador. En la elección intermedia para gobernador del Estado de México, boicoteó la posibilidad de una alianza entre PRD y PAN para ganar la gobernatura del Estado de México. Impuso a Alejandro Encinas y su mera designación logró que se cayeran los niveles históricos de votación del PRD. Herubiel ganó fácilmente las elecciones y con esto se operaron las maniobras financieras que llevaron a Peña Nieto al poder. ¿El PEG ha asumido esta responsabilidad? No. Ni él, ni esta marioneta que se llama Noroña asumen las responsabilidades que se corresponden en el papel que ha jugado en favor de la elite que gobierna el país. Ahí está. Señor Fernández Noroña, es usted una vergüenza. Y yo ya lo sabía. Desgraciadamente soy un soñador. Desgraciadamente soy un idealista. Y por ser Pisis, mi signo zodiacal, pues así soy. Muy confiado, muy ingenuo, muy naif. Yo lo admiré mucho. Como en su tiempo también admiré a López Obrador, cuando era también tan ciego como eso. Y antes del internet confié en el subcomandante Marcos, y en el PRD, y en Cuauhtémoc Cárdenas, y en Everto Castillo, y bla, bla, bla. No más. Yo simplemente no confío en una sola persona que esté metido en la política mexicana. Yo confío ciegamente en mi amigo Arturo Saucedo. Como dije, lo admiro mucho, tengo mis razones, que voy a mencionar después, para reforzar este video. Y señor Noroña, pues es usted un asco, hipócrita. También ahí nada más anda buscando las mordidas del poder, como todo izquierdista, nada más recogiendo las migajas, porque no tienen otra cosa más que migajas. Ustedes quisieran estar ahí arriba, como los grandes magnates de la cúpula soviética en su tiempo. Pues no, no lo van a lograr. Es una pena, señor Gerardo Fernández Noroña, yo lo seguía mucho. Y voy a seguir escuchando sus webcams, a ver ahora con qué chingadera sale. Pero también le voy a tener el ojo bien echado. Y aquí mi amigo Arturo Saucedo ya lo dijo, ¿eh? Y se lo dice en la cara. Así que si usted tiene una manera de defenderse de esto, para callarme a mí también, hágalo, atrévase a hacerlo. Muestre pruebas. Ahí están las pruebas de Arturo. Yo me baso en él para ello. Y recuérdeme, recuérdeme, porque desgraciadamente todavía no sé cómo editar y poner fotos, fíjese en pantalla, aquí en YouTube. Pero voy a dejar el link de la foto que tengo en Facebook, en donde estoy con usted. Así que, izquierdistas, piénsenlo, porque los tienen totalmente apendejados, con toloache izquierdoso. Es un asco. ¿Quieren que cambie el país? Destruyan a las izquierdas. Así como también quieren destruir a las derechas y al centro. Todo se tiene que ir a la chingada, al punto de las cenizas, para que salga el Fénix nuevamente. La mujer dormida debe dar a luz. Piensen en ello. En verdad, a mucha conciencia, piensen en ello.